La barra es muy familiar y es muy tranquila. Eso es lo que se echa de menos. Mi nombre es José Andrés y soy de Pamplona. Llevo ya dos años fuera en el extranjero y actualmente me encuentro en Bruselas trabajando en el Departamento de Inteligencia Artificial. Cuando eres recién graduado, en España hay menos oportunidades. En cambio, en cara al extranjero, el ingeniero está mejor visto y está mejor valorado. Se está muy bien en el extranjero, tanto el tema laboral, conciliación familiar, tiempo libre. Y volver a España, bueno, no lo descarto. La verdad es que siempre se dice que como en España no se vive en ningún sitio, pero respecto a las condiciones laborales la verdad es que aquí en Bruselas son bastante importantes. Una de las cosas que se podría llegar a llevar a Navarra o al menos mi experiencia haciendo las prácticas allá es que todo es sota, caballo y rey y se hace así porque sí. Lo que he visto ahora es que se da mucha rienda suelta a la creatividad. NEXT nos conecta. Gobierno de Navarra. NAFARRO ACO GOBERNUA.